Yo soy feliz Yo soy feliz estando en tu casa Alzando mi voz al cantar Yo soy feliz estando en tu casa Y en tu presencia adorar Bendito el nombre del Señor Bendito el nombre del Señor Bendito el nombre del Señor Por siempre Yo soy feliz estando en tu casa Alzando mi voz al cantar Yo soy feliz estando en tu casa Y en tu presencia adorar Yo soy feliz estando en tu casa Alzando mi voz al cantar Yo soy feliz estando en tu casa y en tu presencia adorar Bendito nombre del Señor Bendito nombre del Señor Bendito nombre del Señor por siempre Bendito nombre del Señor Bendito nombre del Señor Bendito al nombre del Señor por siempre Yo soy feliz estando en tu casa Alzando mi voz al cantar Yo soy feliz estando en tu casa Y en tu presente a adorar Yo soy feliz estando en tu casa Alzando mi voz al cantar Yo soy feliz estando en tu casa Y en tu presente a adorar Bendito al nombre del Señor Bendito al nombre del Señor Bendito al nombre del Señor por siempre Bendito al nombre del Señor Bendito al nombre del Señor Bendito al nombre del Señor Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Bendito al nombre del Señor Bendito al nombre del Señor Bendito al nombre del Señor Por siempre Bendito al nombre del Señor Bendito al nombre del Señor Bendito al nombre del Señor Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Bendito al nombre del Señor Gracias.